Estamos en el local Donatella, en Belgrano 827. Muy bien, una situación complicada para los comercios, para los comerciantes, la crisis. ¿Cómo llevan adelante esta situación? ¿Tratando de subsistir, de vender, de darle una alegría a la gente? Y reformándonos, abriendo plataformas virtuales para poder vender. Pero la realidad es que la gente no anda en la calle, básicamente poco movimiento. La base es la gente, o sea, que haya colegios, que haya todo, como para que la gente pueda andar y pueda salir a comprar. La gente no anda en la calle. Bueno, y esto lo lleva a ustedes a buscar en el ingenio, ¿no? Buscarle la vuelta para seguir adelante. Y sí, tenemos que, nada, Instagram, mucho promocionar en las redes sociales. Para que pueda funcionar de alguna manera. Igual no es fácil. Bueno, también tenemos que decir que ustedes pueden colaborar con que la gente se distraiga un ratito. Que venga, que se... De un gustito, un regalito, que lo tiene bien merecido. Todos nos tenemos bien merecido, ¿no? Tener algo lindo que contar y que vestir. Sí, sí, obviamente. Nosotros, o sea, estando en nuestras casas también tenemos que estar bien. Tenemos que vestirnos bien. O sea, un mimo para nosotros. Pero, bueno, nada. Hay que reinventarse y tratar de buscar prendas nuevas. Bueno, y ahí le podemos dar a la gente una opción. ¿Qué le recomendarías? ¿Qué se puede comprar? ¿Qué está de moda? Y la realidad es que hoy en día mucha babucha, mucho jogging, mucho estar cómodo. Bueno, nada, hace mucho frío, así que hay que abrigarse, camperas, suéteres. Ahora bien, ¿hay algún color de temporada? Y sí, hoy en día se usan mucho los colores camen, los colores tierra, beige, tostados. Bueno, y los básicos de siempre, blanco, negro y gris. Ahora vamos a los precios. Me imagino que hay cosas económicas que se pueden comprar. ¿Desde qué precios se puede llevar algo lindo, por ejemplo? Y tenés desde mil pesos o 500 pesos hasta, no sé, 10. Bien, la idea es esa, ¿no? Por ahí darse un gustito. Con todos los protocolos ustedes los van a recibir y también a través de las redes sociales, ¿no? Obvio, obviamente. Las redes sociales son todo y acá están las puertas abiertas para que se puedan venir y probar con los protocolos del alcohol o lo que sea. ¿Cómo los encuentran en las redes sociales? Donatella Outfit.